¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo quiero saber si está bien. Tal vez las hermanas más ancianas nos ayuden con algunos detalles. No creo que eso sea posible. ¿Por qué no? Usted es periodista. Sí, lo era. Él es católico practicante. Sí, bueno, no, lo era. Para mí, que Anthony fue adoptado y enviado a América. Creo que me gustaría ir. Quiero saber si Anthony ha pensado alguna vez en mí. Yo he pensado en él cada día. ¿Salimos a pasear? Oh, podríamos ver. Esta abuela es un peligro. Va de un hombrecillo negro que finge ser una señora negra gorda. Parece tronchante. Hoy les dijo a cuatro personas que eran una entre un millón. ¿Te lo puedes creer? Pero ¿y si murió en Vietnam? ¿O si vive en la calle? ¿Y si fuera obeso? ¿Por qué piensa que podría ser obeso? Por el tamaño de las raciones. Es mi Anthony. Yo lo conocí. ¿Dónde? En la Casa Blanca. ¡Santo Dios! ¿Y cómo era? ¿Recuerdas si te dijo algo? Hola. Hola. ¿Tal vez qué tal? ¿Martin? Yo nunca abandoné a mi hijo. Me lo arrebataron. Le ha estado buscando. Ha pasado toda su vida intentando encontrarle. Yo no he estado en México, pero dicen que es precioso. Si no hablamos de los secuestros.